Si lo ves tú es que te pido No me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido No me los quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, olvídame Odiame si quieres, pero no me engañes Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres, pero nunca juegues Y con los sentimientos de mi corazón Música Si lo ves tú es que te pido No me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido No me los quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, olvídame Odiame si quieres, pero no me engañes Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres, pero nunca juegues Y con los sentimientos de mi corazón Odiame si quieres, pero no me engañes Si te pido, olvídame si quieres, pero ya no me engañes Si te pido, olvídame si quieres, pero no me engañes Odiame si quieres, por favor, olvídame si quieres